¡Suscríbete al canal! ¡Hermillos desalmados! La guardia personal del mismísimo rey Jerjes, la élite de los guerreros persas, la fuerza de combate más mortífera de toda Asia, los inmortales. Pero el gran rey ha dejado al descubierto una fatal imperfección. El orgullo. Fácil de provocar, fácil de engañar. Antes de que las heridas y el cansancio hayan hecho mella, el muy loco nos envía lo mejor que tiene. Jerjes ha picado el anzuelo. ¡Espartanos, empujad! Inmortales. Ponemos a prueba su nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Padre! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!